Hola chicos y chicas, bienvenidos a la sección de invitados, donde diferentes especialistas nos compartirán sus conocimientos. Espero que les guste. Hola a todos, mi nombre es Yarenzi Álvarez, soy del Estado de México y en este videíto les traigo un diseño para Día de Muertos. Espero les sirva y lo utilice. Para esto voy a estar utilizando mis acrílicos de color, mi monómero de secado normal, un palillo texturizador o aguja y mis pinceles para 3D. Para comenzar vamos a tomar nuestra perlita de tono blanco, algo grande, y la vamos a colocar sobre nuestra base previamente preparada. Yo para esta base utilicé el color moradito, para que resaltara pues todo lo que le vamos a poner encima. A toquecitos vamos a ir aplanando un poco nuestra perla, para darle forma como de un ovalito, algo grande que va a ser la parte superior de nuestro cráneo. Con ayuda de mi pincel, voy a irle haciendo los ovalitos para la cuenca de los ojos de nuestra calaverita. Aquí como consejo yo les recomiendo estar limpiando constantemente su pincel y humedeciéndolo para no dejar rayaduras ni marcado nuestro acrílico. ¡Suscríbete al canal! Ya que nos convenció nuestro resultado, vamos a tomar otra perlita blanca, un poco más pequeña, para empezar a formar los pómulos de nuestra calavera. Lo vamos a colocar debajo del primer arquito, y a toquecitos vamos a acomodarla, y vamos a empezar abriendo como un tipo de pétalo, con la puntita de nuestro pincel, formando así el circulito donde va la parte del ojo. Y vamos a repetir el mismo proceso del otro lado. Otro consejito que yo les doy, es que el monómero para 3D siempre lo utilicen 100% limpio, y se pongan muy poquito para que si cambian de color o algo, no desperdicien y lo puedan tirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez terminados nuestros pómulos, vamos a empezar a tomar perlitas muy pequeñas, para unir las piezas en los laterales. Vamos a procurar que nuestra perlita esté un poco húmeda, para que se fusione completamente con los dos lados y no se vea nuestra calaverita toda parchada. ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora vamos a tomar una pequeña perlita y la vamos a poner en la parte del centro, para unir todo, que quede uniforme. Siempre procurando no excedernos hacia la parte del ojo, y que nos quede bien bien nuestro circulito ahí. Ahora vamos a tomar una perlita, aproximadamente del tamaño de la de los pómulos, y la vamos a colocar en la parte de abajito, para hacer nuestros dientes. Con la ayuda de nuestro pincel y la puntita, vamos a irle aplanando en la parte superior, y formándole los orificios de la nariz, a nuestra calaverita. Con la ayuda de nuestro pincel, vamos a formar un tipo rectángulo en la parte de abajo, y después, con la ayuda de un texturizador, una aguja o un palillo, vamos a formarle los dientes. Nuestro palillo, o lo que sea, lo vamos a humedecer en el monómero, y vamos a comenzar a hacer presión sobre el acrílico, para darle las aberturas de los dientes. Y listo, nuestra calavera ha quedado casi lista. Ok, ahora vamos a comenzar a hacer las florecitas. Con mi pincel, voy a tomar una perlita amarilla, y la voy a matizar de color naranja. La voy a colocar, y con la ayuda de la humedad de mi pincel, voy a mezclar un poquito más los colores. Después, de nuevo, voy a utilizar mi texturizador, aguja o palillo. Y lo voy a humedecer, y voy a comenzar a darle textura a nuestra flor. Únicamente, picándola y moviéndole, para que la textura de nuestra flor quede muy bonita. He aquí lo importante de utilizar monómero de secado normal, ya que con el de secado rápido, pues como lo dice el nombre, seca muy rápido, y no les da tiempo de moldear el acrílico a como ustedes quieran. Para una mejor textura, es muy importante que ustedes le den bastante movimiento a la hora de picarle con el palillo, o con lo que sea que le estén haciendo. Ok, ahora voy a continuar con una flor, voy a agarrar una perlita rosa, y la voy a matizar de color morado. Aquí, como pueden observar, esta perlita me quedó seca, entonces lo único que hago es pasarle un poco de humedad con mi pincel, para que agarre textura. Vamos a esperar a que matice, y de nuevo vamos a utilizar nuestro palillo o texturizador, y vamos a comenzar a darle la textura que queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con mi mismo pincel voy a empezar a hacer las hojitas, voy a tomar una pequeña perla verde, ya sea que la quieran igual matizar con un verde más oscuro o con un verde limón. Toman su perlita y la ponen en algún extremo de las florecitas. Vamos a esperar a que matice, y con la puntita de nuestro pincel la vamos a empezar a abrir y jalar hacia la punta. Después, con la puntita de nuestro pincel, vamos a cerrarla de la punta para que quede más esa formita de hojita bonita. Vamos a colocarle otra hojita del otro lado. Repetimos el mismo proceso. Aplanamos de la parte del centro, alargamos y cerramos punta. Ahora voy a tomar unas pequeñas perlas, un poco húmedas, y las voy a colocar en la parte central de nuestros ojitos. Y con la ayuda de la humedad, voy a ir exparciéndola por toda nuestra calaverita para darle como el aspecto sucio viejo. Para esto únicamente, pues hay que tomar las perlas demasiado aguadas, o en su defecto, humedecer demasiado nuestro pincel, para que dé el efecto y no se vea solo manchado. Vamos a tomar nuestra perlita y colocamos en el orificio de nuestro ojito. También vamos a colocar un poco en el orificio de la nariz y de los dientes. Si nos salimos un poco, no se preocupen, rápidamente humedecen su pincel y limpian. Y bueno, así es como nos queda nuestra calaverita. Y bueno, como uno nunca se queda conforme, decidí ponerle unas pequeñas florecitas en la parte de arriba del cráneo, para que se vea mucho mejor. Ustedes pueden colocarle las flores y las hojitas que ustedes deseen. Claro, todo es al gusto de cada quien. Y bueno, como ya les enseñé, vamos a repetir el mismo paso. Tomamos la perlita de un color, lo matizamos con el otro, esperamos a que matice, humedecemos nuestro punzón y comenzamos a darle textura a nuestra flor. Por último, me pueden buscar o contactar en las redes como Facebook, Arley Niles, Instagram, arroba arley.niles.jar En Youtube como Yadri U con diéresis en la U Y bueno, quedo a sus órdenes. Doy cursos básicos y de técnicas mixtas en el Estado de México Y también cursos en línea Y bueno, chicas, esto sería todo por parte mía. Quiero agradecerle especialmente a Iris Gutiérrez por darme la oportunidad. Y pues muchas gracias por dejarme concursar en el pincel dorado Night Season. No cabe duda que los concursos sacan la mejor parte de cada uno Y pues éxito a todas chicas Y pues adelante, que nunca se termina de aprender en este mundo tan bello y grande de las uñas. Muchas gracias por su atención Les mando un beso a todos Chao